Sporting Cristal tendrá un duro debut en la Liga 1 de este 2022, ya que tendrá que trasladarse hasta la ciudad de Huancayo para medirse este sábado 5 de febrero al siempre complicado Sport Huancayo, en un match que está programado para iniciarse a las 3 y 30 de la tarde. Los bajopontinos, actuales subcampeones del fútbol peruano, mantienen la base de su equipo con el que han disputado las últimas ediciones del torneo local, razón por la cual se conocen bastante bien y sobre todo que entienden la idea de su técnico Roberto Mosquera. En ese sentido, tratarán de plantear un partido inteligente en la ciudad de Huancayo, a la espera de que su juego colectivo y las individualidades que posee le pueden resolver las situaciones complicadas que se presentarán durante los 90 minutos. Se prevé que el técnico Roberto Mosquera apueste por una ofensiva de Sporting Cristal comandada por Percy Liza, Alejandro Hover e Irven Ávila, por lo que uno de sus flamantes jales, el colombiano John Jairo Mosquera, se mantendría a la expectativa en el banco de los suplentes. Sport Huancayo, en tanto, tiene como novedades la presencia del argentino Carlos Decio, como su flamante entrenador. El argentino buscará devolver al rojo matador el protagonismo que perdió durante el 2021, donde estuvo bastante lejos de pelear los puestos protagónicos de la Liga 1. Los huancaynos apelarán a su altura para intentar ahogar a Sporting Cristal y así hacerse de sus primeros puntos en esta temporada 2022, donde su objetivo es regresar a un torneo internacional.